Morenita encantadora Por tu amor yo pierdo el sueño No te busques compromiso Que yo quiero ser tu dueño Cuando sales a pasearte Con tu vestido azulito Se me hace bajito el cielo Hasta el mundo más chiquito Cuando pase por tu casa Y estás parada en la puerta No más a decirte yo Que mi amor es cosa cierta Cuando pase por tu casa No me mires con enojo Aquí tienes a tu pie Que te cumple tus antojos Les pregunto a los que saben De lo amargo de la hiel El amor de las morenas Es más dulce que la miel Morenita, morenita Morenita de mi vida De todas las que yo quiero Tú serás la consentida No me mires con enojo 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 Gracias.